Sevilla Bajo la noche callada Y nos quisimos tú y yo Con un amor sin pecado Pero el destino ha querido Que vivamos separados Están clavadas dos luces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Sin haberse comprendido Están clavadas dos luces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Que son el tuyo y el mío A tu vereda Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de pena muera A tu vereda Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de pena muera A tu vereda Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Tan temprano Que hace frío Mucho frío Que está nevando en la verita tuya Y mi amor ya se ha dormido No quiero que se despierte Que soñando está conmigo Que más que a nadie en el mundo Le oigo decir que me quiere Mientras que un rosal sin rosas Se está vistiendo de nieve Guarda silencio campana Mientras mi cariño duerme Que no quiero darle un beso Para que no se despierte Envidia Tengo envidia de tus cosas Tengo envidia de tu sombra De tu casa Y de tu rosa Porque están cerca de ti Y mira si es grande mi amor Que cuando digo tu nombre Tengo envidia de mi voz Envidia Tengo envidia Tengo envidia del pañuelo Que una vez seco tu llanto Y es que yo Te quiero tanto Que mi envidia es tan solo amor A escondidas A escondidas he de verte Y he de hablarte Y he de hablarte A escondidas A escondidas suspirarte Y estrecharte A escondidas Y 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 la iglesia Y a escondidas Y a escondidas Gracias por ver el video.